Fraternal saludo en el Señor. La liturgia de la palabra para este domingo nos plantea la imagen en la persona de este juez injusto y en esta mujer que clama justicia. Si bien este hombre no temía a Dios ni respetaba a los hombres, por la insistencia de esta mujer le hace justicia y le responde a su clamor. Y es la invitación pues para este domingo en este evangelio a que no desfallezcamos en la oración, a que sigamos insistiendo al Señor. Pues si este hombre que no temía a Dios le hace justicia por la insistencia, ¿cuánto más Dios que nos ama como Padre? Es lo que nos dice Jesús en este domingo y la invitación firme a orar siempre. ¡Feliz domingo!